pasta blanca con pollo ideal para que enamores a cualquiera esta receta tan simple pero con un resultado tan rico te va a encantar demasiado y lo increíble es que van a ser bien fácil de hacerlo lo primero que vamos a hacer simplemente es poner a cocer un paquete de espagueti esto lo estoy poniendo sobre agua caliente y lo voy a llevar a cocinar por 10 minutos mientras tanto voy a desgajar un cuartito de cebolla blanca y también voy a utilizar dos dientes de ajos pequeñitos ahora voy a utilizar media pechuga de pollo a esta la voy a limpiar muy bien le voy a quitar toda su piel y nada más con la pura carne nos vamos a quedar para cortarlo en tiras estas tiritas trata de hacerlas un poco pequeñas o delgadas para que cuando cortemos los cubitos también no te queden trozos muy grandes y así pueda tocarle a todos una porción de pollo a esta obviamente le vamos a agregar sal pimienta negra un chorrito de aceite y un poquito de orégano y lo único que vamos a hacer es masajearlo para que se impregnen todos los sabores ahora simplemente en un sartén vamos a agregar un poquito de aceite y aquí primero vamos a agregar la cebolla que desgajamos y los dos dientes de ajo mientras tanto nuestra pasta ya está lista lo único que vamos a hacer ahora es pasarla por un colador y ahora vamos a detener su cocción agregándole un poquito de agua al tiempo o fría esto va a hacer que evite que se siga cocinando y así se nos llegue a deshacer cuando le agreguemos a la salsa entonces esto lo vamos a dejar así y mientras tanto ya está lista ahora si la cebolla esta está bien doradita lo que queremos es que cambie su color que se ponga bien suavecita igual los dientes de ajo después cuando ya estén bien doraditas ahora si tanto la cebolla y el ajo lo vamos a sacar todos y aquí en este mismo aceite vamos a agregarle el pollo para que con los sabores que dejó la cebolla y el ajo comenzamos a sofreírlo muy bien aquí vamos a tardarnos aproximadamente unos 5 a 6 minutos mientras se está cocinando vamos a preparar la salsa en esto vamos a utilizar unas 3 o 4 cucharadas de queso crema media taza de leche media taza de la misma agua a la cocción la cebolla y el ajo que sofreímos obviamente sal y pimienta negra al gusto y algo muy importante vamos a agregarle un poco de queso mozzarella lo vamos a licuar perfectamente y aunque no lo creas es todo para tener una salsa deliciosa ahora el pollo ya está listo ya está bien doradito ahora vamos a agregarle un poquito de granos de elote un poquito de cacahuate este es cacahuate natural solamente está tostado igual lo encuentras en el supermercado y un poquito de arándanos el arándano le va de ese toquecito dulce perfecto no creas que te haga una comida dulce al contrario cuando lo disfrutes en el bocado vas a ver cómo te va a quedar de rico ahora sí simplemente lo que vamos a hacer es agregarle toda la salsa blanca simplemente lo vamos a mezclar muy bien y que de un arborcito para agregarle un poquito de queso rallado y así de fácil tienes esta increíble pasta blanca con pollo riquísima ideal para que la acompañes con un pan de ajo y me amores a cualquiera con una copa de vino te va a quedar perfecta aparte que si no pues puedes hacerla para toda la familia y que todos disfruten espero que esta receta tan simple tan práctica te haya gustado si es así no te olvides en seguirme y en compartir el vídeo recuerda que eso me ayuda muchísimo como siempre les mando a todos un fuerte abrazo mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos chau